Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y seguimos como, iba a decir como siempre, pero digamos como estas últimas 12 semanas, más o menos, pues con nuestra moto Yamaha FZ. El día de hoy vamos a hacer, básicamente vamos a hacer una cuestión, porque quiero dedicarle un poquito más de tiempo por una simple y sencilla razón, digamos que es una mezcla de cosas. En primer lugar vamos a utilizar el add-on de la inclusión de tornillos o tuercas, en esta casa pues tornillos, por supuesto, porque lo que vamos a hacer es simple y sencillamente este amortiguador que tenemos en la parte central de la motocicleta. Me consta que es en la parte central porque nada menos ahora, antes de la cena, por cierto, acabo de ver una de estas motocicletas y tienen exactamente el amortiguador acá, y es uno solo, grande por supuesto, pero es uno solo. Así que, pues nada, solo una pequeña advertencia, voy a estar de repente tomando tragos de té porque estoy previniendo, espero, una dolencia de garganta que me empiece. Entonces, como para que no quedarme sin voz a medio video, pues con las disculpas, voy a tener que estar ahí bebiendo sorbos de té. Así que, de hecho, empiezo en estos momentos. De hecho, este de jengibre, manzanilla y endulzado con miel, una delicia absoluta. Pero bueno, no nos enredemos más. Nos vamos a otra capa y vamos a hacer nuestro amortiguador acá. No sé si va a quedar tiempo para hacer otra cosa, sobre todo, no porque sea complicado, sino porque quiero explicarlo como que paso por paso. Posiblemente sí, pero pues nada, por si no, desde ya les aviso. Control-Alt-U para llamar a nuestras preferencias de usuario o User Preferences. Vamos a Add-ons y ponemos Bolt. Y si se dan cuenta, pues solo aparece uno y dice Add Mesh Bolt Factory, que es precisamente lo que necesitamos. Hay que asegurarnos que el chequecito esté puesto. Ahora, así de fácil, cerramos y vamos Shift-A, Mesh, y como se darán cuenta, en la última de las opciones dice Bolt. Y es precisamente este muchachón que tenemos acá. Bien, hay que decir varias cosas. Solo déjenme desactivar momentáneamente mi Red Shift, que es, en caso de que les dé curiosidad por saber qué demonios hace este poquito de acá. Pues es sencillo, simplemente va poniendo roja la pantalla conforme va pasando el tiempo, conforme se acerca la noche. Porque está comprobado, pues, que una luz rojiza te ayuda a que tus ojos no se cansen. Así que, pues, que si lo quieren instalar, sí sé que se llama Red Shift en Linux. Hay una versión para Windows y para Mac OS, que no sé si se llama, habrá una versión de Red Shift, pero hay otro software que se llama Flux, F.lux. Bien, no hablemos más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacernos de la parte de arriba del tornillo, porque definitivamente eso es el que no vamos a utilizar. Así que, A, B, para hacer un Box Select. Y vamos a llegar hasta ahí. Okidoki, solo que hay uno acá que no quiero seleccionar, así que C y la rueda central del mouse. Bien pude verlo, me desecho de él, pero que caray. X, vértices, ahí está, así de sencillo. U, wait, acabo de comentar un hijo macho. De nuevo, Shift A, Bold. ¿Por qué? Porque si hago cambios fuera de estas opciones que tengo acá, pues, obviamente, en cuanto haga un solo cambio, estas opciones desaparecen. Así que, tontería de mi parte. Lo único que vamos a modificar de acá, me interesa el Minor Diameter, esta parte que tenemos acá. ¿Sí? Porque, si se da cuenta, me voy a cerrar un poquitico. La parte central de este tornillo es bastante delgadita. Sin embargo, a mí me interesa que sea más ancha. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, porque esto es lo que va a convertirse en la parte del amortiguador. Y, pues, por supuesto, la parte central es lo que vamos a borrar. Es la parte que va a quedar vacía. Entonces, mientras más ancha, pues, es mejor porque da la impresión de que es realmente un resorte. Un sorbo de té. Ah, maravilloso. Y, ¿qué más? También necesito. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Me parece que es el pitch. Déjeme asegurarme si es el pitch. Sí, quería que sí. Vamos a hacerla de menor cantidad de vueltas, digamos, en la rosca, ¿no? Porque no nos interesa que sea tan grande. Yo creo que por ahí está bien. Y nada, creería yo que eso es todo. Así que, A. Ahora sí, B para Box Select. Selecciono, digamos, solo la cabeza. ¿Qué caray? X, vértices. Y nos queda esta parte de acá. Ahora bien. Esto, por supuesto, no es lo que queremos. Así que vamos a acercarnos. Me voy a deshacer de la vista. Esta vista. Y me voy acá. Déjeme acercarme un poquito más. Ahí. Vea qué maravilla. Si usted se da cuenta, se ha seleccionado toda esta serie de nodos. Porque precisamente es una sola serie de nodos. ¿Ya? Entonces, por eso estoy utilizando este add-on. Porque es lo que me va a ayudar. Vea qué delicia esto. Ahora, como se dará cuenta, ya que tenemos todo esto seleccionado, lo que vamos a hacer posteriormente, obviamente, y como usted seguramente ya se lo habrá imaginado, es hacer X. Y en lugar de decirle vertices o edges, vamos a borrar faces. Porque es precisamente la escala que queremos borrar. Porque todo lo demás, por supuesto, queremos que nos quede vacío de acá. Ahora, como se habrá dado cuenta, pues, por supuesto, déjeme ir a la vista de perspectiva con el número 5 de mi teclado numérico. Porque así puedo más fácilmente, pues, manejar esta cuestión. Me voy a la selección de bordes. Este de acá, edges C. Y me dedico a seleccionar todos estos bordes de acá. Estos de acá. Seleccioné algunos que no quería. Así que, pues, por supuesto, los voy a deseleccionar. Oiga, pues, que no, no he seleccionado ninguno que no quisiera. Este sí lo quiero, de hecho. Así que, pues, vamos. X. Faces. Tiene una doble cara. Vea usted. Como la mayoría de seres humanos. ¡Qué casualidad! Ahí. Este también. De nuevo. Ah, ok. Entonces, edges. Y, voilà. Pero. Pero, 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 pero. Hay uno acá. Y, ah, este de acá. Este de acá. No quiero que se borre. Así que, X. Edges. Y, ahora sí. Mire, qué belleza. ¿Sí? También podríamos deshacernos, digamos, que de acá. De acá. No, que este de aquí arriba no. Pero este de acá. Creo que sí podría. Y de este sí. No. Solamente quiero deshacerme esta parte de aquí arriba. Así que, eh, no. Sabe qué. De hecho, no. De la parte de arriba, no. Solamente de. Déjenme acercarme acá. A ver si me deja. No, ahí no. Quizá sería más fácil acá. Ahora. Vamos. Seleccionalo. También aquí, si algún día me lo permite. O sea, que he descubierto que para que nos permita seleccionar hay que acercarnos lo más posible. El único problema, como se dará cuenta, es que ya no me puedo acercar más. Así que, pues nada. Ah. Es un problema. Es un problema. Ahí estás. Ah. Pero, ok. Olvídanlo. Quizá por eso. Mire, que bien que no lo había querido hacer. Entonces. Ah. Por Dios. Bien. Entonces. Trabajar más la parte de arriba no vale la pena. Sobre todo porque obviamente esta parte de acá arriba va a quedar escondida. Así que tampoco es como que necesario que nos compliquemos más la existencia. Algo que sí, por supuesto, es que vamos a hacer Control 2 para un Division Surface. Acá, no sé si se da cuenta. No sé si se da cuenta. Solo que antes de hacer eso, sabe que me interesa seleccionar si me lo permite este muchacho. Claro está. Que está listo que no me lo quiere permitir. Es elegente. Ahí está. Ok. Vamos a hacer SZ. Ah. Ah. No. No, 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 no. No puede ser así. ¿Cómo hacemos entonces? Entonces. Porque lo que quiero es simplemente que esto se haga más grande, ¿no? Más ancho, perdón. No más grande. Más ancho. Pero definitivamente no es lo que quiero. Vamos a ver. Shift. Glacius Z. Entonces. Z. No. Definitivamente no. Y sé por qué. De hecho, como... Si usted se da cuenta, pues, obviamente esto va en una espiral. Así que va a seguir la dinámica de la espiral. Así que, pues, es un problema. Es un problema. Déjeme pensar. ¿Qué tal si...? No. Olvídalo. 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 Si hago esto, pues, obviamente va a perder la forma que tenía. Así que... Es más. Vamos a hacer otra cosa. Vamos. Hay más de una forma de hacer un gomelete. Dicen por ahí. Ahí está. Mucho mejor, de hecho. Eso era lo que necesitaba. Entonces, teniendo esto, solo queda darle un material. Y, de hecho, vamos... Voy más bien a hacer un diffuse. No. Un glossy. Amarillo. Porque el que vio el día de hoy era amarillo. Sí, sí. Amarillo. Amarillo. En serio. Sí, 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 sí. Y un punto 2 de rugosidad, como para que no refleje tanto el ambiente. Entonces, ahora vamos a moverlo M1, para que se vaya a la capa número 1. Vamos a ir a la vista lateral con 3. Y... Epa, 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 epa. ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¿Qué estás haciendo? Solo es este. Ahora sí. 3, decía yo. Nos abrimos de la vista del hambre. Solo que agradecería el material. Y ahora vamos 3. Epa, ¿qué pasó? ¡Qué pacho! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no me está mostrando? Déjenme ver. Background Images. Ahí estás. Ahí estás. Efectivamente, deberías estar mostrando. Vamos a ver. Vamos a ver. Texture. Material. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Algo. Algo. Ha sucedido que me mató la imagen de fondo. Es decir, acá está. Como se dan cuenta, es bastante obvio que está acá. Pero, pues que no aparece reflejada en mi pantalla. Vamos a ver. ¿Qué sucede acá? No, 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 no. Bueno, en fin. No nos compliquemos la vida demasiado. Como se dan cuenta, pues esto está aproximadamente iniciando este hueco que tenemos acá. Así que, pues nada, nos lo traemos para acá. Ahí. Y hacia abajo. Porque, pues, es precisamente debajo de este aparato que tenemos acá. Entonces, ahora Rx. Lo vamos a rotar sobre el eje X, por supuesto. Y lo vamos a escalar. Claro está. Porque obviamente, pues, está mucho más grande. Y, pues nada. Lo vamos a dejar más o menos por ahí. ¿Sabe que sigue sin gustarme? Sí, definitivamente no me gusta. Y ya sé por qué. Voy a deseleccionar esta parte y me voy a venir acá. Vamos a ver si me deja deseleccionar. Ah, por Dios. Ah, ahí está. Sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esto tendría realmente que haberlo hecho antes a través de las opciones del tornillo, ¿no? Perdón, un poquito de té. Ah, ahí. Gracias. Porque a estas alturas, si se da cuenta, pues, el problema es precisamente que no... Siendo que es un solo mesh y una sola espiral, lo que sea que yo haga en una, pues, obviamente se va a replicar en la otra. Y lo que me interesa, por ejemplo, en estos momentos es que esta parte de arriba se modifique. Pero no puedo hacer solo la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si yo selecciono, digamos, una cadena, si usted se da cuenta, se selecciona arriba y abajo. Como ante lo que da su albatrucha. Si usted se está preguntando qué es, si usted no es albadeño, pues, no me entendió y no se preocupe, tampoco es vital. En fin. Ahora, ¿qué entonces es lo que podemos hacer? Pues, vea, podríamos hacer algo similar a esto y no estoy diciendo que vaya a funcionar. O sea, podríamos borrar los vértices. ¿Cuál es el problema? Que no nos vamos a quedar con algo delgadito, 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 delgadito. Y, por supuesto, esto no es lo que queremos. Sin embargo, sin embargo, pues, todos tienen solución en esta vida. Dicen por ahí, menos la muerte. Pero es que, hombre, que la muerte es en realidad la gran solución. No creo usted, me pongo filosófico desde cuando y no hay quien me pare. Así que mejor me callo yo en estos momentos, antes de seguir hablando. Loradas, como dice mi abuelita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Pues, hombre, como usted se habrá imaginado, yo sé que sí. Vamos a agregar otro modificador. Un modificador de Solidify. Vamos a ver qué tal nos funciona, por supuesto. Vamos a darle un poquito más de thickness. Ahí. Vean, vean. Si se da cuenta, pues, esto ya va tomando otro color. ¿Sí? Y, de hecho, lo vamos a aplicar de una sola vez. Ah, tontito. Decía, lo vamos a aplicar de una sola vez. Y ahora, vamos a hacer, vamos a seleccionar, de hecho, déjenme ver si puedo seleccionar solo los cargas de arriba. No es ninguna garantía, por supuesto. Pero ahí estamos. Sin embargo, también se seleccionaron los de abajo. Vamos a hacer E, S. Efectivamente no. Vamos a hacer E, I, Z, Z. Vamos a hacer hacia arriba. Un poquito hacia arriba. ¿Cuál es el problema si se da cuenta? Y sí, yo sabía que eso iba a suceder. Y es que no es, la selección no es uniforme. Así que vamos a deshacernos. Vamos a, de hecho, vamos a tornar de nuevo a nuestro Solidify. Ahí. Y vamos a darle más. Vamos a hacerlo más grueso. Ahora. Veamos. Vamos a seleccionar demonios. Un problema. Ahí está. Ok. Ahora sí. Podemos hacer esto un poco más grande. Z. Esos son los normales, claro. Ahí. Y ahora, S. Ah, perdón. Pero no le he dicho dónde. Ahí. Y ahora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Z. Ahí. Bien. Perfecto. Ahora. Vamos a hacer. S. Z. Ahí está. Dos veces. Para que. Para excluir al eje Z. Pero sobre los normales. No sobre la. Sobre la. La. La geometría. ¿No? Entonces ahora. Traigo esto para acá. Y ahora. A esto sí. Ya le puedo yo. Aplicar. Un Subdivision Surface. Ah. Pero de hecho. Vamos. Simplemente voy a bajar ese que tengo acá. Y vamos a darle un Smooth. Vea usted. Mucho mejor. De hecho sabe que. Con el Smooth. Perdón. Con el Subdivision Surface. Me gusta menos. Así que. Simplemente. Le quitamos el Subdivision Surface. Y ahí está. Nuestro amortiguador. Se me complicó más de lo que yo hubiese querido. Simple y sencillamente. Como ya le dije. Por tonto. Esto lo pudimos haber. Solucionado. A partir de. Las opciones. De nuestro tornillo. Inténtelo. Por supuesto. Seguro que hubiese quedado mucho mejor. Mucho más sencillo. Pero. Pues. Bueno. De repente que las complicaciones de la vida sirven. ¿No? Porque si. Uno ya sabe que la próxima vez. No va a cometer el mismo error. Permiso. Un poquito de té. Ah. Maravilloso. Y ahora. Vamos a dar cuenta. Pues. Hay algo que va dentro de esto. Y me estoy dando cuenta. Que por supuesto. Esto ha sido como que demasiado excesivo. De hecho. Extremadamente excesivo. Para comenzar. Vamos a. Escalarlo. Más o menos por ahí. Y lo vamos a traer. G. Hacia arriba. De hecho. Mejor con las flechas. Para que no se me vaya a perder mucho. Más o menos por ahí. Trabajarlo para evitar que se vea aquí arriba. Que vamos. Que si no se ve feo. Aproximadamente por ahí. Si no me equivoco. Sí. 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 Más o menos. Y. Pues nada. Tiene. Tiene algo aquí adentro. Que. De hecho. Me imagino que es el resto de la. De la. Parafernalia que al ser. Vivía como. Como. Ah. Como amortiguador. ¿Pudimos haberlo hecho? A través del cuerpo. Del. Del. Tornillo. Sí. Sí pudimos haberlo hecho. Pero. Definitivamente prefiero. Epa. No. Prefiero decía. Hacerlo. A través. De un cilindrito. Adicional. Lo déjeme ver. Creo que sí. Creo que sí estamos en el centro. ¿No? Sí. Efectivamente. Estamos en el centro. Perfecto. Entonces. Lo traigo para acá. Lo traigo para acá. Ahora. Regreso a la vista ortogonal. Ah. Eso era lo que me había matado. Qué tonto. Claro. Regreso a la vista ortogonal. Para. Además. Para volver a ver nuestra. Figura. Por Dios. Es de noche. Y es domingo. Así que. Usted sabe que. Eso. Me pone a mí. Tonto. Espeso. Como dicen. Algunos españoles. R. X. Y. Vamos a ver. Que todavía le falta. R. X. De nuevo. Para irlo poniendo. En el lugar adecuado. Y. Digamos que. Ahora. Vamos a ir. Quiero verlo desde acá arriba. Porque. Quiero irme a la vista. Al modo de edición. Y quiero borrar. Esta cara. Faces. Solamente esa. La de abajo. La de arriba. Pues no me interesa. Sobre todo. Porque no se ve. Así que. Vamos a hacer. S. Z. Z. Para que se haga sobre los normales. Una vez más. Y. Vamos a hacer. G. Z. Z. Para bajarlo. Siempre sobre los normales. Ya. Ahora. Pasan dos cosas. La primera. Es que. Esta parte de acá. No me gusta como se ve. Por supuesto. Eso es lo primero. Tengo que hacerlo. Un poquito. Hacia. Acá. No tanto. Digamos. Ahí. Exactamente. Y. Lo siguiente. Es que. Hay que empezar a modelar. Por supuesto. Déjeme ver cuánto llevo. ¿Se da cuenta? Yo le decía. Esto. Nos iba a llevar todo el tiempo del mundo. Sobre todo porque también. Pues. Vamos. Cometimos un par de. De tonterías ahí. Así que. Era lógico. Eh. Saliendo de acá. Vamos a ver. Vamos a hacer. R. Para un edge loop. Que nos va a llevar. Ahí. Esto además. Si se da cuenta. Nos debería servir. Pero damos cuenta que no está. Rotado. Adecuadamente. Eso es. Más o menos. Por ahí. Para decir que está rotado. Adecuadamente. Bien. Me saco de esto. Selecciono. Me acerco. Selecciono. Caramba. Ahí estamos. Hoy sí. Queda uno. Y. Control E. Edge slide. Vamos a bajarlo un poquito nada más. Y ahora. Seguimos con esta parte de acá. ¿No? Entonces. Control R. Vamos ahí. Vamos a ver. Ahora. A esta parte de acá. Vamos a ver. Vamos a seleccionarnos. Para que seleccionemos la cara. Y vamos a hacer. E. S. Extrusionamos. Y escalamos al mismo tiempo. Por supuesto. Para hacer algo similar. A esta parte que tenemos acá. Finalmente. Porque. Tampoco estamos buscando. Que esto llegue hasta el otro año. Seguimos ahí. Y como se dará cuenta. Pues esto. Más o menos. Tiene. S. Aproximadamente por ahí. Esa más. Digamos ahí. Y para que luego salga esta parte totalmente negra. Ahora. ¿Por qué hice eso? Porque también quiero hacer. Le quiero dar cuerpo. Ahí. Y vamos a hacer. E. Para extrusionar otro poquito. Para que se vea esto de acá. Claro. Ahora. Esto es. El color plata. Más o menos. Así que. Pues nada. Vamos a darle. De momento. Le vamos a dar. Color plata. A todo. Y vamos a seleccionar uno de los plata. Que ya tenemos. Así que digamos que es este de acá. Este mismo de metal chasis. Y a esta parte de acá. Que no es plata. Vamos a hacer A. Para deseleccionar. Vamos a la selección de caras. C. Y seleccionamos todas estas bellas hermosas y esplendorosas caras. Incluyéndolas de abajo. Por supuesto. Me faltaron un par. Por esta de acá. Y vea que solo esa. Wow. Y pues tiene un color negro. Sabache. Digamos a. Olvidelo de sabache. Vamos a añadir un nuevo color. Y vamos a ver. Tendremos un negro. Negro. No. Ese no. Pues no. Parece que no tuviésemos. Pero. Como no. Como no. Esta parte de acá. De hecho. Esa parte de acá. Déjeme ver. Que metal tiene este muchacho. Por Dios. Motor negro. Claro. Y por qué. Porque es otro. Vamos. Ah. Aquí está. Está hasta abajo. Hombre. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Qué tonto. Ahí está. Motor negro. Y ahí tenemos. Pues. Nuestro otro. Ahora. Hay otra cosa que quiero hacer. Una última cosa. Lo prometo. Y lo dejo en paz. Se lo prometo. Ahora. Esta parte de acá abajo. Esta parte de ahí. Vamos a la selección de caras. No. No era la de caras. Era la de nodos. Y. Ahora sí. Ahora hacemos. S. Un poquito hacia adentro. Y. Ahí está. ¿Por qué? Porque. Pues. Para que se vea la distinción entre un material y otro. ¿No? Nada más. No hay otra. Explicación científica. Posible. Y pues nada. Nos quedamos ahí. Damas y caballeros. Las disculpas. Repito. Por la complicación. Pero. Vamos. Que. De repente. Sucede. Es el que está uno más espeso que otros días. Control. Shift. S. Signo de más. Para guardar. Y. Ahí tenemos. Un. Aditamento más. Ah. El otro. Domingo. Espero. Prometo hacer más cosas. ¿Sí? Esta porque. Igual quería explicarles también. El funcionamiento de esta parte de los bolts. O de los tornillos. Ya nos va quedando muy poco. Si ustedes lo. 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 Visto así. Falta. Estos. Tubitos. Alambres. Que salen de acá. Otro que sale más o menos de acá. Que se conecta a esta parte de acá abajo. Que por cierto. Tenemos que terminar. Porque por supuesto. No hace falta esta parte de acá. No hace falta esto. La cadena. Las dos cosas que más tiempo nos van a llevar. Van a ser. La cadena. Y las ruedas. Pero de eso. Nos ocuparemos. Por supuesto. Más adelante. Y nada. Nos quedamos acá. Repito. Muchísimas gracias. Gracias como siempre por. Seguirme a través del blog. Diseño libre. Aguatemala2. S2 es el número. .blogspot.com Gracias por también suscribirse al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. Gracias. Por cierto. Que si me quieren seguir en las redes sociales. Van a estar en las direcciones. Acá abajo. En la descripción del video. Y también en el post del blog. En donde además van a encontrar el archivo original.blend. Hasta donde vamos el día de hoy. Nos vemos. Espero la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Salud.